¡Saquen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6! El Evangelio de Juan, capítulo 6. Comenzaremos donde terminamos la semana pasada, en el verso 16. Fue justo después de la alimentación de los cinco mil, y noten lo que encontramos en el verso 16. Y aconteció que durante la noche, sus discípulos descendieron al mar, es decir, la orilla del mar, y entraron al bote y comenzaron a navegar hacia el otro lado del mar, hacia Capernaum. A mitad del versículo dice, y allí se hizo oscuro mientras estaban en el mar. Y ahora vemos que lo que ocurrió fue que Yeshua no había venido con ellos. Y que ellos estaban en el mar. Versículo 18. Ellos estaban en el bote y Yeshua no estaba con ellos. Y algo maravilloso sucedió. Leemos que el mar se volvió agitado y comenzó a rugir, porque vemos que soplaba un fuerte viento. Y el resultado de eso fue que debido a ese gran viento, vean el versículo 19, dice que los discípulos estaban remando y solo habían avanzado 25 o 30 estadios. Porque el número 50 habla del jubileo, que es libertad. El número 25 se relaciona con esclavitud. Y eso es exactamente lo que vemos que están experimentando los discípulos. Aquí están ellos en su pequeño bote y reman y reman y siguen remando, sin lograr nada en absoluto. De hecho, ¿a dónde se dirigen? Bueno, yo les pregunto. 25 es esclavitud. Es la mitad del jubileo. Jubileo es libertad. Si estamos en esclavitud, ¿cuál será nuestro resultado? Bueno, la siguiente cifra es 30. Dice que 25 o 30 estadios. Y cuando vemos el número 30 en la Escritura y en la traducción judía, según el libro de Números, cuando Aarón murió, el sumo sacerdote Aarón dice que los hijos de Israel hicieron luto por 30 días. Y por eso es que tradicionalmente, actualmente en Israel, cuando alguien muere, se llama Shaloshim. ¿Qué significa Shaloshim? Un periodo de luto de 30 días. Entonces, el 30 se relaciona con la muerte. Esto es lo que vemos. Aquí están los discípulos remando en su bote y han avanzado de 25 a 30 estadios con el propósito de enseñarnos que, por nuestro propio esfuerzo, sin la redención, sin entendimiento y sin la mediación del Mesías, estamos atados a la muerte. No tenemos esperanza. Podemos luchar, esforzarnos, pero al final, la muerte es lo único que nos espera. Y en ese momento, percibieron a Yeshua caminando sobre el agua. Verso 21. Por tanto, ellos querían recibirlo en el bote. Y eso era lo correcto. Noten que querían recibirlo, pero no lo hicieron, porque inmediatamente el bote llegó a la orilla. Y habían llegado a su destino. Cuando entendemos quién es Él y estamos dispuestos a recibirlo en nuestras vidas, entonces, el resultado de eso será que llegaremos al lugar donde queremos llegar, es decir, el reino de Dios. Verso 22. Y al siguiente día, la multitud estaba de pie al otro lado del mar y vieron que no había más botes allí. Entonces, recordaron que había un bote. Era el bote para Yeshua y sus discípulos. Ese era el único bote allí. No había otro. Y dice, vieron cómo los discípulos, sus discípulos, se habían embarcado en el bote, pero que Él no se había embarcado con sus discípulos. Es decir, Yeshua no entró a ese bote, sino que los discípulos partieron, pero Yeshua se quedó allí. Verso 23. Vemos que los otros botes que habían llegado de Tiberias, estaban allí cerca del lugar donde comieron los panes, donde Él había dado gracias. Verso 24. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron, y estaban buscando a Yeshua. Entonces le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yeshua les dijo, en verdad, en verdad, les digo que me buscan, no por las señales que vieron, sino porque comieron el pan y se saciaron. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque este es aquel que el Padre ha sellado. ¿Qué significa esto? Dios ha sellado a Yeshua, su Hijo, a través de demostrar que Él es el cumplimiento de las Escrituras. Todos estos milagros que ha realizado, este llamado que hay en su vida, lo está cumpliendo. Entonces lo ha sellado con el mensaje del reino, la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso es que verán que el Espíritu Santo es un tema principal a lo largo del libro de Juan. Verso 28. Por tanto, le dijeron, ¿Qué debemos hacer para que podamos hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Les he compartido muchas veces que la gramática es importante en la Escritura porque a través de ella recibimos detalles que nos aportan información muy importante. Y no es por accidente que ahora que vemos esto lo encontramos en el subjuntivo. ¿Por qué eso es importante? Con frecuencia en la Escritura cuando se habla de ser salvo, cuando se habla de creer como medio de salvación, está en subjuntivo, que es el tiempo verbal de posibilidad o condición. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es condicional si vamos a ser salvos o no. ¿Dónde está la condición? Si creemos o no. Ahora, en esta siguiente sección de la Escritura que veremos en nuestra próxima sesión, veremos muchos versículos importantes que nos muestran cómo una persona es salva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!